¿Por qué, oh Israel, sigues ciego cuando el Señor te muestra sus secretos en sueños y visiones? ¿Cuántas veces más has de ignorar lo que Él te revela en las horas más oscuras, mientras tu alma vaga entre el cielo y la tierra? Si sientes que esta pregunta te quema por dentro, no te muevas, pues hoy te contaré una historia que no sólo despertará tu corazón, sino que te abrirá los ojos a las visiones que Dios ha estado enviándote, sin que lo hayas advertido. Presta atención, porque esta historia no es casual. Como bien sabes, en cada relato que traemos, el Espíritu Santo te busca, susurrando sus mensajes al oído, y esta podría ser la señal que has estado esperando. Hoy te contaré la historia de Eleazar, un hombre sencillo de Canaán, uno como tú, con dudas, miedos y anhelos. Y aunque la historia de Eleazar se remonta a los antiguos tiempos, lo que vivió bien podría resonar en tu vida hoy mismo. Porque lo que Dios hizo en su vida a través de visiones, puede hacerlo en la tuya, si prestas atención a las señales que te está enviando. No creas que estás aquí por error, no creas que este vídeo te ha aparecido por simple coincidencia. Quizás no lo sepas aún, pero la historia de Eleazar puede contener una verdad crucial que transformará tu vida, si decides escucharla hasta el final. El Señor te ha traído aquí para revelarte algo, y te prometo que si permaneces, algo se moverá en tu corazón y en tu espíritu. Eleazar era un pastor, conocido entre los suyos por su corazón humilde y su temor a Dios. Su vida era tan común como las piedras que cubrían la tierra de Canaán, pero en lo oculto de su alma, Eleazar siempre había sentido que algo le faltaba, como si su destino fuera mayor de lo que podía ver con sus ojos. Había escuchado las historias de los grandes profetas, de cómo Dios se les había revelado en sueños y visiones, guiando a su pueblo con palabras divinas. Pero Eleazar nunca había experimentado algo así, hasta que una noche, mientras descansaba a la luz de una luna pálida, Dios le habló. En su sueño, Eleazar vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. Al pie de la escalera, una voz profunda y poderosa le dijo, Eleazar, te he llamado para algo grande. A través de ti, mi luz brillará en las naciones. Pero cuando Eleazar quiso acercarse, la visión se desvaneció, despertó sudando, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había sido solo un sueño, o acaso Dios le estaba mostrando algo que no entendía del todo? Por días, Eleazar meditó en lo que había visto. Pero en su mente, las dudas comenzaban a alzarse. ¿Por qué Dios le hablaría a él, un simple pastor? ¿Qué podría significar esa visión tan grandiosa para un hombre común como él? Sin embargo, la visión no lo dejaba en paz. Noche tras noche, en sus sueños, volvía a ver la escalera, los ángeles, y escuchaba esa voz que lo llamaba a algo más grande de lo que podía comprender. Pero, como sucede con muchos de nosotros, Eleazar comenzó a ignorar las visiones. Pensaba que quizás todo era producto de su imaginación, que tal vez Dios no le hablaba a él, sino a otro más digno. Hasta que, un día, algo ocurrió. Mientras guiaba a su rebaño por los pastos, Eleazar se encontró con un anciano, un hombre de mirada penetrante y rostro severo. ¡Eleazar! Dijo el hombre, llamándolo por su nombre, sin haberlo conocido antes. ¿Por qué no has respondido al llamado? El Señor te ha mostrado su voluntad en visiones, pero sigues sordo a sus palabras. ¿Por qué has endurecido tu corazón? Eleazar, atónito, cayó de rodillas. No entiendo, murmuró. ¿Qué quiere Dios de mí? Soy un simple pastor. El anciano lo miró con una mezcla de compasión y severidad. Dios no llama a los poderosos por su fuerza, ni a los sabios por su entendimiento. Él llama a quien está dispuesto a escuchar, y tú, Eleazar, has sido elegido. El corazón de Eleazar se estremeció. Había ignorado las señales de Dios, las visiones que había recibido, pensando que no era digno. Pero, en ese instante, comprendió que no se trataba de ser digno, sino de estar dispuesto a obedecer. Y fue entonces cuando todo cambió. Desde ese día, Eleazar empezó a prestar atención a cada visión, a cada sueño que Dios le enviaba, lo que antes le parecía incierto, ahora brillaba con una claridad divina. Y el Señor, fiel a su palabra, guió a Eleazar a través de las naciones, haciendo de él un instrumento de luz en medio de la oscuridad. Su nombre resonó entre las tribus, no por su poder, sino por su obediencia a las visiones que Dios le había mostrado. Y Eleazar entendió que el Señor habla en el silencio de la noche, en los susurros de un sueño, en las imágenes que cruzan nuestra mente, si tan solo estamos dispuestos a escuchar. ¿Y tú? ¿Cuántas visiones has ignorado, pensando que no son para ti? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en sueños y has despertado sin darle importancia? No creas que esta historia es solo una lejana parábola de los tiempos antiguos. Si has escuchado la historia de Eleazar y has decidido quedarte, es porque hay un mensaje profundo que Dios quiere entregarte hoy. ¿Por qué crees que esta historia se cruzó en tu camino justo ahora? Tal vez hayas sentido que hay algo en tu vida que no has entendido del todo. Una dirección que no has encontrado. Una respuesta que esperas. Te prometo que, si permaneces unos momentos más conmigo, te revelaré cómo la historia de Eleazar tiene un paralelismo directo con tu vida. Y cómo Dios, a través de visiones, sueños y señales, sigue hablándote hoy. Porque no es casualidad que estés aquí. Dios ha puesto este mensaje en tu camino para que escuches su voz de una manera nueva, clara y poderosa. Piensa por un momento en Eleazar, un pastor sencillo, alguien que, desde la perspectiva del mundo, no tenía un destino glorioso ni grandes responsabilidades. Sin embargo, Dios lo eligió. No lo hizo porque Eleazar fuera fuerte o sabio, sino porque era un hombre dispuesto a obedecer. Al igual que Eleazar, es posible que tú también hayas pasado años creyendo que tu vida no tiene un propósito mayor, o que las visiones y los sueños de Dios son para otros, más grandes, más importantes. Pero te digo, querido oyente, que Dios te está llamando. ¿Cuántas veces has sentido, en lo más profundo de tu ser, que el Señor te está hablando, pero lo has ignorado, como Eleazar lo hizo al principio? ¿Cuántas veces has tenido un sueño que te ha dejado inquieto, una sensación de que Dios quiere revelarte algo, y lo has descartado como algo sin importancia? Hoy quiero recordarte algo importante. Dios sigue hablando a través de visiones. No es un mito del pasado. No es algo que sólo ocurrió en los tiempos bíblicos. Así como en los días de Eleazar, el Señor sigue utilizando sueños, imágenes y momentos de revelación para guiar a sus hijos. Pero, al igual que Eleazar, a veces ignoramos esas señales porque pensamos que no somos dignos, o que simplemente no podemos ser los elegidos para recibir esos mensajes. Querido oyente, si has pensado eso alguna vez, quiero que sepas que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. No se trata de ser perfecto o tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a escuchar y obedecer. Si has pasado por temporadas en tu vida en las que te has sentido perdido, sin dirección o sin claridad, te animo a que te detengas y prestes atención a las formas en que Dios te ha estado hablando. Quizás te sientes identificado con Eleazar, con esa duda constante sobre si realmente es Dios quien está enviando esas visiones o señales. Pero déjame decirte algo. Dios siempre confirma su voluntad. Si has tenido sueños recurrentes, sensaciones profundas de que Dios quiere decirte algo, es momento de abrir tu corazón y prestar atención. No ignores esas señales como lo hizo Eleazar al principio, porque quizás estás en el umbral de un llamado más grande de lo que imaginas. Recuerda que Eleazar también tenía miedo. No entendía cómo un pastor común y corriente podía ser parte del plan divino de Dios. Pero lo que cambió su vida fue su disposición a finalmente obedecer. Y esa es la clave para ti hoy. Obediencia. Dios no te pide que entiendas todo de inmediato, ni que sepas hacia dónde te llevará. Solo te pide que confíes, que escuches su voz y que des el primer paso en fe. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo sé si Dios realmente me está hablando a mí? Y la respuesta es simple. Dios habla de diferentes maneras, pero siempre confirma su palabra a través de la paz en tu corazón, de la dirección de su espíritu y de las puertas que se abren cuando decides confiar en él. Como vimos en la historia de Eleazar, fue solo cuando decidió dejar de ignorar las visiones que su vida comenzó a cambiar. Lo mismo puede suceder contigo. Quizás no sean visiones como las de Eleazar. Tal vez Dios te hable a través de pequeños momentos, de encuentros con personas, de circunstancias que parecen casuales, pero que tienen un propósito divino. Dios te habla en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece insignificante, porque es ahí donde Él se mueve de manera más sorprendente. Si te has sentido perdido o sin un propósito claro, te animo a que hagas una pausa y ores. Pregunta al Señor qué te está mostrando a través de las visiones y señales que quizás no has entendido hasta ahora. Porque no importa tu edad, tu experiencia o tu pasado, Dios sigue revelando su voluntad a sus hijos. Eleazar podría haber seguido siendo un pastor ordinario, pero Dios tenía un plan extraordinario para su vida. Y lo mismo es verdad para ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si sientes que ya has vivido tus mejores años. En el reino de Dios, cada día es una oportunidad para escuchar su voz y seguir su llamado. Hermano o hermana en Cristo, como te decía, Dios tiene maneras extraordinarias de comunicarse con nosotros y no siempre son como las imaginamos. A veces esperamos una voz fuerte y clara, una señal tan obvia que no pueda haber duda alguna. Pero si hay algo que hemos aprendido de la historia de Eleazar, es que Dios habla en el silencio, en lo sutil, en los susurros del alma. Y si estás dispuesto a escuchar, esos susurros pueden transformar completamente tu vida. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios en medio de tantas distracciones? ¿Cómo saber que una visión o sueño viene de él y no de mis propios pensamientos? Estas son preguntas válidas, preguntas que probablemente también se hizo Eleazar cuando, noche tras noche, esa escalera y esos ángeles volvían a aparecer en sus sueños. Pero la clave está en lo que hizo después. Eleazar no desechó esos sueños como algo trivial. Aunque al principio dudó, al final comprendió que había algo más, algo que Dios estaba tratando de decirle. Y tú, querido oyente, también puedes aprender a discernir la voz de Dios. A lo largo de tu vida, Dios te ha hablado, quizás a través de sueños. O tal vez a través de momentos donde, inexplicablemente, sentiste una paz profunda o una convicción en tu corazón. Puede que no lo hayas entendido en su momento, pero Dios es un Dios de revelación. Él no se queda en el misterio para siempre. Él quiere que comprendas su voluntad. En Proverbios, leemos que es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero la gloria de los reyes es investigarlo. Y tú, como hijo o hija de Dios, eres llamado a buscar esa sabiduría, a indagar en esas visiones y sueños para descubrir qué es lo que el Señor te está diciendo. ¿Recuerdas cómo Eleazar finalmente encontró paz? Fue cuando dejó de luchar con sus dudas y decidió obedecer. La obediencia, es la llave que abre la puerta a la revelación completa de Dios. Si has estado esperando respuestas, si has estado buscando claridad en alguna área de tu vida, tal vez sea momento de dejar de buscar con los ojos y empezar a escuchar con el corazón, porque Dios no te ha abandonado ni ha dejado de hablarte. Él sigue allí, esperando que, como Eleazar, te acerques con humildad y le digas, aquí estoy Señor, habla porque tu siervo escucha. Y quizás, al igual que Eleazar, te sientas pequeño, insignificante. Quizás pienses que a tu edad ya has cumplido tu propósito, que tus mejores días han quedado atrás. Pero te digo hoy, en el nombre del Señor, que no hay edad para el llamado de Dios. Eleazar no era un joven lleno de sueños y fuerza, era un pastor humilde, con más años detrás de él que delante. Y aún así, Dios lo llamó para una misión grande, para hacer luz en medio de las naciones. Si Dios lo hizo con él, ¿por qué no habría de hacerlo contigo? Puede que sientas que las visiones y los sueños que has tenido son confusos, que no tienen un propósito claro. Pero como dijo el anciano a Eleazar, Dios no llama a los poderosos ni a los sabios por su propia fuerza. Él llama a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. Tal vez, lo único que te está pidiendo hoy es que abras tus ojos espirituales, que te atrevas a confiar en lo que Él te está mostrando. Por muy extraño o incomprensible que parezca en este momento, quiero animarte hoy a que, en tu tiempo de oración, pidas al Señor claridad. Pídele que te muestre lo que Él quiere decirte a través de esas visiones, esos sueños, esos momentos en los que has sentido que algo más grande está ocurriendo a tu alrededor. Y no temas. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando Él habla, aunque a veces no entendamos de inmediato, su mensaje siempre trae paz al corazón, que busca en sinceridad. Puede que no entiendas todo en el mismo momento, pero si permaneces en fe, como lo hizo Eleazar, verás cómo las piezas empiezan a encajar. El Señor te ha estado mostrando cosas a lo largo de tu vida. Puede que hayas tenido visiones o sueños que aún no has comprendido del todo. Tal vez has sentido una urgencia en tu corazón, un deseo de algo más, de un propósito más grande. Eso es Dios hablándote. No ignora esas señales. Puede que tu vida, como la de Eleazar, esté en un momento de transición, un momento en el que Dios te está llamando a algo nuevo, algo más grande de lo que habías imaginado. Y aunque ahora no lo veas con claridad, confía en que Dios siempre revela su propósito a su tiempo. Hay una razón por la que esta historia te tocó. Hay una razón por la que estás aquí, escuchando estas palabras en este preciso momento. Como dije antes, no es casualidad. Dios ha ordenado este momento para ti, para recordarte que Él no ha terminado contigo, que su plan para tu vida sigue en marcha. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces hayas fallado, o cuántas veces hayas sentido que no eres lo suficientemente bueno, Dios sigue hablando. Y hoy, querido oyente, te está invitando a abrir tus ojos espirituales, a prestar atención a las visiones y sueños que ha estado depositando en tu corazón. Eleazar fue obediente, y su vida cambió para siempre. Su obediencia no sólo lo transformó a Él, sino que impactó a todos los que lo rodeaban, y lo mismo puede pasar contigo. No subestimes el poder de un corazón dispuesto a obedecer. Cuando escuchas la voz de Dios y sigues su guía, no sólo cambias tu propio destino, sino que puedes ser una luz para los demás. Tu vida tiene un propósito mayor del que ves ahora, y si estás dispuesto a escuchar las visiones que Dios te está enviando, ese propósito se hará realidad de maneras que no habías imaginado. Así que, sigue escuchando. No cierres tu corazón a las visiones de Dios. Él sigue hablando hoy, y lo hace porque tiene algo que mostrarte. Así como Dios llamó a Eleazar, también te está llamando a ti. Puede que pienses que las visiones, los sueños o las señales que has recibido a lo largo de tu vida son producto de tu mente, de coincidencias, o que tal vez ya no tienen relevancia. Pero te digo hoy, querido hermano o hermana, que nada de lo que Dios te ha mostrado es insignificante. Cada sueño que has tenido, cada visión que te ha inquietado, ha sido sembrado en tu corazón con un propósito. Tal vez no hayas entendido todo de inmediato. Tal vez sigues buscando respuestas, pero déjame decirte que Dios nunca te da una revelación sin una razón. Recuerda cómo Eleazar fue lentamente comprendiendo que sus visiones no eran meras ilusiones. Al principio las ignoró, creyendo que no podían tener un significado tan profundo, que no eran para alguien como Él. Tal vez tú también has sentido lo mismo, que las cosas que Dios te ha mostrado son demasiado grandes o incomprensibles para alguien de tu posición o circunstancia. Pero al igual que Eleazar, te animo a abrir tu corazón. Dios no hace acepción de personas. Él no llama sólo a los poderosos, a los jóvenes o a los sabios de este mundo. Él llama a quienes están dispuestos a escuchar y obedecer, sin importar su situación o edad. Tal vez te estés preguntando cómo puedes saber si lo que has experimentado es realmente de Dios. Quizá te has despertado de un sueño profundo, con una sensación extraña, una visión que no logras descifrar. O tal vez has sentido una certeza inexplicable en tu corazón sobre algo que está por venir. Querido hermano, te invito a recordar lo que la Escritura nos enseña sobre el discernimiento. El apóstol Juan nos dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Y es ahí donde entra el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y paz. Si lo que has visto o sentido trae paz a tu espíritu, entonces puedes confiar en que es Él quien te está hablando. Pero no te apresures a querer entenderlo todo de inmediato. Dios trabaja a su tiempo, y a menudo nos muestra sólo lo que necesitamos saber en el momento. Eleazar no comprendió completamente el propósito de sus visiones hasta que decidió actuar en obediencia. Lo mismo sucede con nosotros. A veces buscamos entenderlo todo antes de tomar el primer paso, pero el Señor nos llama a confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y es en ese acto de obediencia, en ese paso de fe, donde Dios comienza a revelar más de su plan. Si te has sentido frustrado o ansioso por no poder comprender las señales que has recibido, te animo hoy a que te acerques a Dios en oración. Habla con Él. Pídele que aclare lo que no entiendes, pero también pídele paciencia y fortaleza para esperar en su tiempo. Recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y aunque a veces no veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él lo tiene todo bajo control. Quizás te estés preguntando, ¿y qué hago mientras espero? La respuesta es simple. Confía y permanece fiel. La vida de fe no se trata sólo de recibir revelaciones o visiones, sino de caminar en obediencia cada día, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Eleazar no sólo esperó las visiones, sino que vivió en fidelidad a su llamado diario como pastor, cuidando de lo que tenía en sus manos mientras Dios trabajaba en el resto. Y así como Dios fue fiel a Eleazar, también será fiel a ti. Es posible que estés en un momento de tu vida en el que sientas que tus mejores días han quedado atrás, que las oportunidades para hacer algo significativo ya se han ido. Pero te aseguro que en el reino de Dios nunca es demasiado tarde. Dios sigue obrando en todas las etapas de nuestra vida, y lo que te ha mostrado a través de visiones y sueños tiene un propósito, independientemente de tu edad o situación. Recuerda lo que dice el profeta Joel, vuestros ancianos soñarán sueños. Eso significa que, en los ojos de Dios, nunca eres demasiado mayor para recibir una revelación, una visión nueva, un propósito fresco. El Señor nunca deja de hablar. A veces lo hace a través de un sueño claro y profundo. Otras veces lo hace en el silencio de una oración o en la tranquilidad de una tarde. Tal vez has estado tan ocupado con las preocupaciones diarias que no has escuchado esos susurros divinos, esas pequeñas invitaciones a detenerte y prestar atención. Hoy te invito a que hagas una pausa. Tal vez este mismo momento sea una señal, una llamada a que vuelvas tus oídos espirituales hacia Él. Dios te ha estado hablando todo este tiempo, y si estás dispuesto a escuchar, Él revelará más de lo que tiene preparado para ti. Pero no te apresures. El camino con Dios no es una carrera rápida, es una jornada de confianza y tendencia. A medida que sigues avanzando en fe, verás que esas visiones que alguna vez parecieron confusas o sin sentido comienzan a tomar forma. La historia de Eleazar nos enseña que Dios revela su propósito en el tiempo adecuado y que nuestra parte es permanecer fiel, confiar en su palabra y estar dispuestos a obedecer, aun cuando no veamos el panorama completo. Quizás estés pensando en los sueños que has tenido en los últimos meses o incluso en años pasados. Tal vez hubo un tiempo en tu vida en el que esos sueños parecían claros, pero las circunstancias de la vida los apagaron. Quizá la rutina diaria, las preocupaciones o incluso el dolor de alguna pérdida te hicieron olvidarlos. Pero te digo hoy que Dios no se ha olvidado de ti ni de esos sueños. Él no deja que ninguna de sus palabras caiga al suelo sin cumplir su propósito. Tal vez esos sueños que creíste perdidos están a punto de cobrar vida nuevamente, de una manera que no esperabas. Como Eleazar, tal vez has estado pastoreando en el desierto, sin saber que Dios tiene algo más grande para ti. Y aunque ese algo más aún no sea completamente claro, te aseguro que Dios está obrando detrás de escena. Está preparando todo para el momento perfecto. Ese momento en el que las visiones, los sueños y su llamado se entrelacen en un propósito que no sólo te bendecirá a ti, sino que bendecirá a otros a través de ti. Así que sigue confiando. Sigue escuchando. Porque Dios aún tiene mucho más que mostrarte, y tu jornada con Él está lejos de terminar. Querido hermano o hermana, mientras seguimos profundizando en la historia de Eleazar y las lecciones que nos deja, quiero recordarte algo importante. Dios no ha terminado contigo. Puede que sientas que tu vida ha llegado a una meseta, o tal vez pienses que los momentos más emocionantes de tu caminar con Cristo ya han pasado. Pero déjame decirte que, al igual que Eleazar, aunque no lo veas claramente en este momento, Dios sigue hablando, sigue mostrándote caminos, sigue trazando un propósito más allá de lo que puedes imaginar. Dios te ha dado visiones, sueños, señales en tu vida, que tal vez has pasado por alto o no has comprendido del todo. Pero quiero alentarte a que no desistas, porque cada revelación tiene un tiempo divino. Algunas veces esas visiones son inmediatas y claras, pero otras toman tiempo en madurar y en revelarse completamente. Sin embargo, Dios nunca olvida lo que ha plantado en tu corazón. Eleazar esperó, caminó en obediencia, y aunque no entendió todo al principio, confió en que el Señor tenía un plan mayor para Él. Confía también tú en ese plan. Porque las visiones y los sueños que Dios te da no son casualidades, ni productos de tu imaginación. Él te está guiando, aunque sea de maneras que no siempre comprendas. A veces esos sueños te parecerán distantes o inalcanzables, pero recuerda las palabras del apóstol Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Lo que hoy es una sombra, será un día luz plena. Lo que hoy es confuso, un día será claro. Dios siempre cumple lo que promete, y su revelación siempre llega a tiempo, justo cuando más lo necesitas. Quiero que recuerdes algo esencial, algo que a menudo olvidamos. Dios está contigo en cada paso de tu jornada, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando te parece que el cielo está en silencio. Él sigue a tu lado, hablándote de formas que tal vez no has reconocido aún. Pero si permaneces en oración, si mantienes tu corazón abierto y dispuesto, esas palabras que Dios ha susurrado a tu alma, se harán audibles, y esas visiones comenzarán a tomar forma delante de ti. Él no se ha olvidado de ti, ni de las promesas que te hizo. Quizá, como Eleazar, has pasado momentos en los que te has sentido solo en tu travesía espiritual, donde las respuestas parecen no llegar. Pero no te rindas. Eleazar no lo hizo, y por su obediencia y fe, fue testigo de cómo las promesas de Dios se cumplían. Lo mismo puede suceder en tu vida. Tu historia no ha terminado aún, y lo que Dios tiene reservado para ti puede ser mucho más grande de lo que habías imaginado. A veces, los obstáculos que enfrentamos parecen insuperables, y es fácil caer en el desánimo. Tal vez has tenido visiones o sueños que ahora parecen imposibles de alcanzar debido a las circunstancias de la vida. Pero recuerda, Dios no se basa en las limitaciones humanas para cumplir sus propósitos. Él es el Dios de lo imposible, lo que para nosotros es inalcanzable. Para Él, es posible. Así que, en lugar de enfocarte en lo que no puedes hacer, te invito a que pongas tu mirada en lo que Dios puede hacer. Hay una parte de la historia de Eleazar que es clave para nosotros. La fe precede a la revelación. Eleazar no esperó entender todo antes de actuar. No esperó tener todas las respuestas antes de seguir adelante. Al contrario, confió en Dios, y fue obediente, y fue en ese caminar de fe donde encontró la plenitud de la revelación divina. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, la obediencia precede a la claridad. Si sientes que Dios te está llamando a algo, incluso si no lo entiendes completamente, da el primer paso en fe. Verás cómo Dios se mueve y comienza a aclarar lo que antes parecía oscuro. Querido oyente, Dios tiene un plan y un propósito específico para tu vida, y cada visión, cada sueño que Él te ha dado, es parte de ese plan. No te desanimes si no lo entiendes todo en este momento. Como el alfarero que moldea la arcilla, Dios está trabajando en ti, poco a poco, transformando tu vida, preparándote para el momento en que su revelación sea completamente visible. Confía en su proceso. Ahora, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado hoy de alguna manera, te animo a que no te detengas aquí. No permitas que este momento sea sólo una chispa pasajera en tu vida espiritual. Te invito a que te suscribas a este canal y nos acompañes cada día en nuestro mensaje diario. Hay tanto más que queremos compartir contigo, tanto más que Dios quiere revelarte, y este es sólo el comienzo. Puedes escuchar estos mensajes mientras haces cualquier otra cosa, mientras meditas, mientras descansas tu mente, o incluso en esos momentos de silencio en los que estás sólo con tus pensamientos. Porque aunque creas que no estás prestando total atención, tu mente y tu corazón están captando estos mensajes, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Con cada reflexión, cada historia, estás sembrando semillas en tu vida espiritual, y con el tiempo darán fruto. Tu crecimiento espiritual será inevitable. Si sientes en tu corazón que puedes ayudar a un hermano o hermana en los comentarios, te animo a hacerlo. Tal vez puedas dejar una palabra de aliento, un consejo, o simplemente compartir tu propia historia. Hay poder en el testimonio, y nunca sabes cómo lo que has vivido puede ser una bendición para otro que está pasando por una situación similar. Este es un espacio donde todos podemos crecer juntos, apoyándonos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Así que, querido hermano o hermana, no te detengas aquí. Dios tiene mucho más preparado para ti. Te animo a que sigas buscando su rostro, a que sigas escuchando su voz a través de las visiones, los sueños y las señales que Él te envía. Porque Dios sigue hablando hoy. Y si estás dispuesto a escuchar, Él te mostrará cosas grandes y poderosas que aún no conoces. Nos veremos en el próximo mensaje, donde Dios seguirá hablando a tu vida, guiándote y fortaleciéndote en tu caminar. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz esté contigo siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.